Bienvenidos camaradas, este es un anuncio de extra corto para informarles que la acción 1.25 de Dizeta se acerca y que el miércoles 17 de abril el equipo de Dizeta hará una transmisión en vivo para anunciar nuevos cambios que vienen. Hasta este momento lo único que parece ser que viene de forma segura es el rifle exótico que prometieron a inicios de años basándonos en la imagen que publicaron para anunciar la transmisión en vivo. Este rifle se sospecha de ser el SV-98, rifle militar ruso. Les toco camaradas, buena suerte.